... Estamos en el centro de acopio y reciclado y selección de todos los ecopuntos. El intendente vino a hacer entrega de las primeras 32 bicicletas para los recicladores de todos los ecopuntos de Berazategui. Estas son unas bicicletas de tres ruedas con un carro adherido en la parte trasera que tienen dos compuertas donde las personas que van reciclando van por la calle van poniendo dentro de ese carro, dentro de ese cesto que tiene la bicicleta todo lo que reciclan, botella, cartón, plástico y todo lo demás. Y ahí van a su centro de acopio donde se hace la selección y se embolsa y se empaca para la posterior venta. La tarea que voy a hacer es andar en la bicicleta y recoger todo lo que sea residuo. Plástico, tapitas, cartones... Se va a trabajar más tranquilo que no andamos a pie, va a ser más tranquilo para trabajar. Por las calles va más rápido, mejora mucho, mucha más facilidad para reciclar cartón y para reciclar botella. O sea, botellas de plástico, botellas de vidrio, hay menos en la calle, más se ve la limpieza todavía. El intendente nos pidió que desarrolláramos un modelo especial para la ciudad de Berazategui. Fuimos mejorando el prototipo hasta que llegamos a este modelo que hoy estamos presentando. La idea es completar 100 bicicletas que va a estar dentro de las próximas semanas. La bicicleta está en muchísimos beneficios, porque antes teníamos un carro que era manual, que lo llevaban las chicas empujando. Esto llevaba un tiempo y llevaba un esfuerzo físico de parte de la recicladora. Hoy la bicicleta, todo el mundo quiere andar en bicicleta, aparte tiene un beneficio, un beneficio de gimnasia, de buena salud para las chicas y en tiempo también. Ahorra mucho tiempo en andar en bicicleta, es muy distinto al carro anterior que teníamos. La sociedad de Fomento está ubicada en la calle 154, entre 38 y 39 de la localidad de Plata. Básicamente aquí tuvimos ahora la visita del doctor Juan José Mussi, que vino a ver la instalación. Este es un lugar donde hace varios años ya estaba Céfalo. Nos juntamos con los vecinos a proponernos levantar de nuevo esta sociedad de Fomento. Y bueno, tuvimos una buena aceptación, recibimiento del municipio enseguida. Y la verdad que todos muy contentos porque se están dando las cosas. Es un bien para todos, para el vecino, para nosotros. Que vean que hay vida nuevamente en esta institución es algo que estaba siendo un reclamo de lo que son los vecinos y bueno, yo creo que lo tomaron de buena manera. Hoy estuvimos haciendo limpieza de los salones, hay tres salones. Un poco de pintura, además se faltan muchas cosas más, pero bueno, de a poco vamos a ir solucionando todos los temas de acá de la institución. Por ahora estamos haciendo fines, tenemos tres comisiones de fines, una también del Ministerio de Desarrollo Social. Y también tenemos actividades de King Boxing y ahora vamos a sumar la nueva de Defensa Personal. En esta muestra que organiza la Secretaría de Géneros y Diversidad de la CTA, en esta muestra fotográfica que ahora ya se transforma en itinerante, porque bueno, estuvo desde acá, desde los primeros días de marzo y ahora va a viajar por todo el distrito de Berazategui. La propuesta era que nos queríamos hacer fotos y quedar plasmados en un papel que no sea esa cosa de la foto que me saqué y que la borré, sino que estamos ahí en papel, nos vemos, nos miramos, nos reconocemos. Ninguna era fotógrafa y la idea era que mujeres saquen fotos a mujeres en cualquier ámbito, en cualquier circunstancia, en lo que querían. Y acá están más de 140 fotos de 70 personas que enviaron las fotos. Bueno, es la ola verde que no para de crecer y en este arrancó, bueno, todo esto antes del 8 de marzo con el Paro Internacional de Mujeres. Miles y miles estuvimos en la calle y estaremos siempre defendiendo y agrandando nuestros derechos. La idea es que cada una de las participantes de la muestra y quienes están mirando hoy la muestra decidan qué pueden estar en el barrio, no sé, en una biblioteca, en un centro cultural, en un espacio, en el que quieran, sociedad de fomento, centro de jubilados, y ahí la muestra va y se le da la dinámica que cada organización quiera en ese momento. Fue declarado de interés municipal este evento, entonces que se presente y que nos dé su saludo también, afianza, digamos, los lazos que tenemos en el distrito. ¿Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en Supermercado Los Ángeles? Vinos, carnes, verduras, lácteos, encurtidos, artículos de limpieza, bebidas con y sin alcohol, pastas y todo aquello que pueda necesitar. Tenemos entrega a domicilio y aceptamos todas las tarjetas. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón, en Ránela. Estacionamiento propio. Haga su pedido al teléfono 4258-2042 o 4258-4619 o por mail a pedidoslosangeles arroba yahoo.com.ar Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable, Corralón Fava, más de 50 años al servicio de la comunidad, con los mejores precios y calidad de toda la región. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Tenemos tarjetas de crédito, no deje de consultarnos. Avenida Eva Perón, 2550, en Ránela. Teléfonos, 4258-8408 y 4258-2476. Madervent Sociedad Anónima. Muebles macizos de algarrobo, lapacho y urunday. Desde la materia prima al producto final. Promoción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional. Exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. A partir de las 4 de la tarde, mateada, bingo, truco y después cena. Infaltable. Para nosotros es bastante. Este último año, en el 2018, queríamos hacer la vereda, nos hicieron la vereda. Toda la vereda, que ahora nos tienen que poner unas baranditas también, especial para discapacitados. Nos ayudaron con los pintores, pintamos, arreglamos cocina. También nos habían dado un subsidio, hicimos la oficina que está terminada. Bueno, siempre tenemos un apoyo, la verdad, súper agradecidos. Al doctor Juan José Mussi. Es muy bien recibido porque es un par, nos entiende, nos conoce, nos conoce el detalle de todo. Lo admiramos porque no se olvida de nadie, tiene una memoria espectacular. Así que bueno, al doctor Juan José Mussi. Es muy querido acá, muy querido. Me divierto, vengo a jugar a batería, venimos a pasarla lindo. A comer a la noche. A pasarla bien, como uno puede mejor pasar. Acá lo paso bárbaro. Nos divertimos, yo vengo a manualidades, vengo a memoria y a zumba también. Y bueno, hoy el club cumple 16 años. Y venimos a festejar entre todos. ¡Gracias! 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 ¡Feliz cumpleaños entonces para todos! Lo detectaron el año pasado, en agosto más o menos, yo no veía de un ojo, entonces fui a que me digan qué tenía y me detectaron un queratocono. Entonces vine al centro oftalmológico San Camilo y me dijeron que tenía que hacerme un trasplante de córnea. Mayormente me tranquilizaron cuando estaba nervioso y cuando terminó la operación también me apoyaron todo, todo lo del hospital. Ahora estoy más tranquilo, ya me voy viendo mejor, ya sí, puedo ir abriendo el ojo. Él tiene una buena recuperación, nos dicen los médicos que es lo que ellos esperaban, así que bueno, va de a poquito. Estamos re felices, muy contentos, todo salió bien, fue todo muy rápido, gracias a Dios. Nosotros llegamos acá de la mano de una doctora, la doctora Eurecia, que nos trajo y ella fue la que, bueno, nos presentó acá. Nosotros siendo de Berazategui no lo conocíamos, así que, y de ahí en más nos fueron llevando de la mano todos los médicos. Esto es maravilloso, la verdad que para la gente, yo, nosotros todo este tiempo vimos cómo tratan a la gente acá cuando viene. Es maravillosa la gente que trabaja acá, que podamos tener este lugar que es gratuito, porque es gratuito, y con la atención, la verdad que, mira, me re emociona, porque la verdad que, bárbaro. Hay que agradecerle, la verdad que hay que agradecerle al intendente por esto, porque es una gran ayuda. Soy el director de un cortometraje que vinimos a filmar acá, a Berazategui, en el Club de Usilo. Particularmente yo soy de acá, a Berazategui, este es el club al que vine toda mi vida. El corto del que escribí y dirigí, que va a seleccionar en un concurso que ganamos, y traje a toda la gente de distintos lugares, de Buenos Aires y de otras provincias también, a filmar acá, a Berazategui, que nos reciban muy bien. La historia es una historia de ficción, donde dos jóvenes están planeando y colgando los carteles, anunciando que se festeja el aniversario del club de los 25 años, en la que viene un reconocido cantante, y en esa misma situación, en la que cuelgan los carteles, ven a la distancia que aparecen dos hombres, que no solo, no los conocen, que ya es raro en un club de barrio donde no los conocen, sino que son muy sospechosos. Son hombres de traje que se están pasando un maletín de mano en mano. Así que el corto va siguiendo las suposiciones del chico y la chica, y en paralelo a la lejanía lo que ocurre con estos hombres realmente. Es muy especial para mí filmar acá. La verdad que nos entendieron muy bien desde la preproducción, que es bastante adotadora de la filmación. Hace dos meses hasta ahora nos vienen ayudando para conseguir lo que queremos, y la verdad mucha libertad y nos sentimos muy cómodos. Nosotros aspiramos a ser recién principiantes y empezar a filmar, es como esperamos que en lugares nos respalden y no siempre sucede, y acá en Verazategui la verdad que fue súper cordialidad y todo a nuestra disposición. El corto de llama es mejor no pensar en nada, que ganó un concurso en la Universidad del Cine, en la FUC de San Telmo, y bueno, lo que queremos principalmente es traerlo acá a Verazategui para que lo vean, y después vamos a empezar a llevarlos a los circuitos de festivales por el país y, quién dice, internacional. Somos un grupo de estudiantes de la Universidad del Cine, y se trata de un cortometraje curricular en la cual seleccionan al director y tiene que seleccionar a su equipo de acuerdo a las personas con las que convivió durante esos tres años de cursada, y en este caso me metí como productor. Es muy novedoso el hecho de que haya un espacio dedicado al audiovisual. Generalmente no pasa, hay una Secretaría de Cultura, pero no tan específico, y está buenísimo que se fomente eso. Agua de mesa envasada MUL, agua pura, fresca, natural, entrega a domicilio sin cargo. Pídala ya al 4223-4454 o 4215-5739. Disfrútela en su hogar, en su empresa, en la escuela, en un centro sanitario, en todos lados, agua MUL, agua de mesa envasada, agua natural para todos los hogares. Recuerde, 4223-4454, 4215-5739. ¡Suscríbete al canal! Estamos en el Club Barragán, en la calle 13, entre 156 y 157. Hemos tenido la visita del doctor Mussi, donde ha hecho el recorrido de la obra que se está realizando acá, con los fondos del municipio, donde el doctor vino a recorrer y a ver cómo continuaba la obra. La obra está haciendo todo el club nuevo, lo que es vestuarios, el salón, el buffet, digamos, todas las instalaciones nuevas. Estuvimos hablando, digamos, de lo que se está haciendo en el club, la inversión que está realizando el municipio y poniéndose realmente a agradecerle al doctor Mussi porque se puso a disposición del club y, digamos, de las autoridades de la comisión. Con el grupo de trabajo de él se comprometieron, nos vinieron a dar la noticia, el club va a estar terminado. Y para nosotros significa muchísimo, sino para los niños que concurren acá. Para ellos es esencial que tengan un vestuario, un baño digno, donde la mayoría de los nenes a veces vienen a jugar al fútbol sin un desayuno, donde nosotros podamos tener unas instalaciones adecuadas para poder brindarle todo el bienestar a los nenes. Porque tenemos chicos desde la categoría 2005 a la 2013 compitiendo realmente y entrenando hasta las de 2014 a 2015 ya hay niños. La 44 de todo lo que es el muro perimetral del patio, que es muy grande, y también de lo que son las puertas de entrada y de salida al patio. Son varias aberturas que se pintaron con sintético y después todo lo demás, todo lo que fue paredes, fue pintura local. El docente en general, este tipo de acciones la lleva adelante per se, pero acá en el CTI lo que se ha dado es la comunidad educativa, la común unión de los docentes con el resto de la comunidad, los vecinos, los cooperadores, los auxiliares, están también los compañeros del Frente de Trabajadores de la Educación, vienen gente de los gremios, y pintamos entre dos y cuatro escuelas cada vez que nos juntamos. Bueno, yo he venido el lunes siguiente de la jornada, si veo en la cara de los chicos cuando entran, cuando ven que la jornada derivó en el embellecimiento tanto de las puertas como de las rejas, como de las paredes, la verdad que cambia el resto de los padres, ¿no? Y acá en esta jornada también hay padres y exalumnos de la escuela que están colaborando, y la verdad que eso nos llena de satisfacción y de orgullo. Simplemente juntarnos para ver cómo hacemos algo para embellecer las escuelas, y eso es el hacedor el que instaló esto y nos convenció a todos de que teníamos que estar orgullosos de ver la CET, y es el doctor Juan José Mussi. Estamos en el primer piso de la escuela pintando entre todos, comunidad, docentes y consejo escolar, el pasillo. Los salones, a pintar la parte de arriba, la parte blanca, y la verdad que está quedando muy lindo. La ayuda es constante, pero la verdad que esta escuela sostenerla es bastante difícil porque es grande, y la mano de la municipalidad y del consejo escolar siempre está. Y hoy más que nunca, porque hoy estamos todos convocados acá trabajando para los chicos. Las familias que nos acompañan, el consejo escolar, los docentes también, es muy importante que estén acá compartiendo, y la verdad que está todo el plantel, estamos más que contentas y orgullosas porque defendemos la escuela pública y porque sostenemos a diario el trabajo que realizamos. Y tenemos una comunidad que siempre participa, que está del lado de la escuela, que ayuda constantemente y siempre también contamos con el apoyo del consejo escolar y de la municipalidad que siempre están al pie del cañón cuando necesitamos algo.